Música Bueno, aguantarse todo ahí Música 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 ¡Gracias! 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 La derecha adelante Bueno Llamadas cortitas Medias Izquierda adelante una amiguita además Un poquito más la izquierda adelante Bueno Más la izquierda adelante Más la izquierda adelante Más la izquierda adelante Ahí está bueno ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya el salto ahora! ¡Masco! ¡Que no se vaya! ¡Más, coño! La derecha adelante una amiguita un pelín de más, ¿eh? Un pelín de más, pero un pelín de más ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!